Cintia, Fabi, Noe de la Comisión Género y Diversidad de Rosario del Tala, organizadoras de esta feria itinerante Mujeres Emprendedoras, una de las tantas actividades que pese a la pandemia han realizado en este año. Bueno, Cintia, contame cómo surgió la idea de realizar esta feria. Hola, buenas noches. Bueno, con las chicas de la comisión queríamos hacer algo para activar lo que hacen las mujeres emprendedoras acá en Tala y generar un espacio que le dé un poco de cabida a lo que es la economía popular y poder ofrecer una alternativa de compra para las fiestas que sea más económica, a precios populares y sobre todo a la gente que durante la pandemia las mujeres que estuvieron en su casa, muchas de ellas parte de la economía informal no tuvieron ingresos significativos, entonces queríamos darle la posibilidad de poder ofrecer sus productos. Así que bueno, con las compañeras organizamos esta feria, conseguimos el predio para que acá en Tala se puedan generar estos espacios que son necesarios y siempre favoreciendo a las mujeres, que es el objetivo que tiene la Comisión de Género y Diversidad acá en Tala. ¿Cuántas mujeres han participado de esta primera edición? Hola, buenas noches. Gracias Marlene por la nota. En principio se anotaron 36 feriantes y luego se sumaron algunas que también están en las ferias de la municipalidad todos los viernes. Y fueron variando, la feria se realizó martes 22 y miércoles 23, el martes 22 vinieron algunas que el miércoles no pudieron y otras vinieron hoy miércoles que ayer martes no pudieron. Pero no las conté, debo decir la verdad, no tengo el número exacto, pero estamos contentas porque se armó un espacio súper colorido, musical, divino, donde cada emprendedora trajo sus elementos para el stand, las luces, le están poniendo ondas, todas estamos contentas con esto, que si bien surgió un par de semanas antes y como decía, sí, bueno, vamos a dar un espacio a las mujeres que no pudieron laburar la pandemia y bueno, salió esto que ustedes están viendo atrás mío y estamos contentas, estamos muy contentas y esperamos que se repita y de cara al año que viene, bueno, tomar la palabra de todas estas feriantes y ver cómo podemos renovar la feria para que siga creciendo y también nosotros como Comisión de Género y Universidad Tala instalarnos acá en la ciudad y que estas feriantes cuenten con la comisión para muchas otras actividades. Bueno, como dijo Fabi, como comenté al principio, no es la única actividad que hicieron durante este año, estaba planeado el tercer encuentro regional de mujeres, travestis, trans, lesbianas y no binarias que bueno, por la pandemia al igual que el plurinacional se suspendió. Van a seguir trabajando de cara al encuentro para hacerle el año que viene y bueno, recordar algunas de esas actividades que hicieron este año vía Zoom. Sí, hola Mar. Sí, se pudieron realizar algunas actividades vía Zoom, como bien mencionaste. La idea es que la comisión vaya logrando cierta visibilidad dentro de la sociedad. Creemos que es una demanda urgente y necesaria las cuestiones de género y diversidad. Por eso es que se han organizado charlas. Fabi y otras compañeras de la comisión estuvieron más metidas en esos temas. Que bueno, en este contexto de pandemia era lo que podíamos gestionar desde este espacio. Pero siempre con la idea de generar y de aportar nuevos conceptos, nuevas ideas, repensarnos, todas estas cuestiones que son necesarias. El encuentro quedó postergado por todo este contexto y tomamos como referencia la decisión de las compañeras a nivel nacional en San Luis, que lo decidieron para el año que viene. Bueno, dijimos, bueno, nosotros también vamos a tomar de referencia esa decisión a nivel nacional para hacer el encuentro regional el año que viene acá en Tala. Como surgió la asamblea que se hizo en Basavilbaso. Como decían, hicimos dos conversatorios virtuales y también pintamos un mural con la frase Yo te creo en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. También en contacto con la ciudad de Basavilbaso y con el municipio de allí con la coordinación de género, que también estaban haciendo murales con la frase Yo te creo. Bueno, nos gustó esa idea, la replicamos en un mural acá en la cancha del Club Atlético Tala y también, bueno, Noe, coordinando la radio del Hospital Ellermann, también hicieron un mural con la frase Yo te creo. Todo, digamos, integrándonos con el mismo lema y, bueno, como parte de la causa y de los objetivos que tenemos también como comisión. Estamos contentas y esto nos renueva energías para el año que viene. Gracias por la nota. Gracias.